¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 donde hoy os voy a enseñar un personaje que todavía podéis conseguir de forma gratuita que muchos no tenéis y que me decís muchas veces cómo poder conseguirlo, ¿no? Se trata de la Kaioshin del Tiempo, uno de los protagonistas, o una mejor dicho, de las protagonistas de Dragon Ball Xenoverse Saga. En Dragon Ball Xenoverse 2, de forma gratuita, podemos conseguir a la Kaioshin del Tiempo y podemos jugar con ella como personaje jugable. Además, nos dan sus habilidades. Os voy a explicar en este vídeo cómo conseguirlas. Muy rápido, porque ya lo expliqué, pero hoy vamos a poner a prueba la Kaioshin del Tiempo. Me faltaba eso por subir y tenía que subirlo. Así como siempre, Saiyans, un buen like ayudaría muchísimo a la serie y ayudaría muchísimo a continuar con Xenoverse y cada like que le deis es un deseo más para que salga un nuevo juego de Xenoverse que sería realmente increíble. Ya sabéis que podéis seguirme en las redes sociales. Aquí os aparecerá Trunks cuando no haya evento en Conton City. Ahora hay uno, pero cuando no lo haya, os va a aparecer aquí Trunks, ¿vale? Vais a poder hacer 5 o 6 misiones y son unas misiones de un torneito que ha montado la Kaioshin. Cuando completéis dos veces la ronda de las seis misiones, dos veces, os van a dar a la Kaioshin del Tiempo. Incluso esas misiones se van a desbloquear, van saliendo de vez en cuando y vais a poder conseguir las habilidades de la Kaioshin del Tiempo. Pero en este vídeo no vamos a hablar de eso. Este vídeo trata de combates y yo a la Kaioshin del Tiempo la tengo que poner a prueba contra mi patrullero, el legendario Mark Yoshin, que ya es legendario en Dragon Ball Xenoverse, en sus hazañas. Me daría mucha pena dejarlo si saliese un Xenoverse 3, la verdad. Me daría muchísima pena dejar a este personaje. Ojalá se puedan transferir, si en algún futuro se puede conseguir. Y aquí tenemos a la Kaioshin del Tiempo. Realmente la Kaioshin es increíble. A mí me encanta. Es una auténtica pasada de personaje, como estáis viendo aquí. Es la que ha montado todo el nido del tiempo y todo el rollo de la patrulla Xeno. Lo sabréis si habéis visto la serie de Super Dragon Ball Heroes que tengo en el canal donde hemos reaccionado. Y ahora veremos las habilidades que tiene, ¿no? Porque tiene Rayo Sagrado Temporal, Cañón Kairos, Inscripción Sagrada, Carga Máxima, Cañón Divino Cronos, Impacto, Espacio Temporal y Muro de Chaos. Como Super Alma, hagamos que sea interesante. Las habilidades de ella se pueden conseguir. Yo creo que habría que enfrentarlo. Voy a estornudar. Ojo, cuidado. Cuidado. Un like para que no muera. A Margiosin. A mi precioso Margiosin. Yo creo que esto sería realmente increíble. Mapa. Hombre, pues mapa. Algo emblemático y característico de Xenoverse. Falla temporal. ¿Momento? No, me he puesto el ventilador y me está dando ahí. En falla temporal yo creo que estaría bien, ¿eh? Probarla. Esta Cañón Sin del Tiempo tiene que luchar sí o sí contra su discípulo Trunks. Xenotruns. De hecho, habla de Taransa. Vamos que tan fuerte es la Cañón Sin del Tiempo. Vale, para empezar, los golpes son bastante épicos. Mi personaje es un poco... Mongolillo. Me ha dado. Vale, esta es la evasiva. Oye, que no está mal. Ya me gustaría tener a mí Muro de Caos como habilidad evasiva. Vamos a probar más habilidades. Cañón Kairos, por ejemplo. ¡Hola! Pues me ha molado, ¿eh? Me ha molado el Cañón Kairos. Inscripción Sagrada. A ver qué es. Vale, nada. Nada. Nada que objetar aquí, ¿eh? Bien, límite superado. Vamos a darle el límite. Mi personaje está apretando. Y luego tengo rayo... Esto no sé muy bien qué es. No sé muy bien qué es. Y luego... Tengo el Cañón Kronos Divino. Que me lo he cargado, creo. ¡Madre mía, qué diosa! Me lo he cargado. No sé ni dónde miro la cámara. Me he cargado a mi propio personaje. Pero es que además hemos acabado de una forma... Creo que no ha acabado de forma tan épica en Dragon Ball Xenoverse. Bien, voy a continuar con la... Más que nada para hacer los superataques con la Kaioshin del Tiempo. Y esta vez la vamos a enfrentar a Xenotrunx. ¿Vale? Que lo tenemos aquí. Trunks Xeno. ¿Vale? Abrigo largo. De la Patrulla del Tiempo. Este Trunks está, pues bueno, pues en Super Dragon Ball Heroes está de una forma un poco más perfeccionada en la serie. Como digo, la tenéis... La tenéis... Bueno, creo que lo voy a añadir en la descripción, la serie, para tenerlo y que podáis reaccionar. Pero es lo que os digo. Este Trunks... Ya hablaremos sobre esto. Ya hablaremos sobre esto porque es bastante interesante. Vale. Vale, se viene un torneo de poder. Vale. Es que las bolas, además... Van a por ella, eh. A por él. Vale. Está bastante bien la Kaioshin del Tiempo. Yo como personaje... Lo veo bastante bien. Al final va a tener Xenoverse más personajes que en el Tenkachi 3, eh. Fuera. Esta habilidad evasiva, no sé si nos la dan, pero... Es brutal. Y ahora vamos a probar Espacio Temporal. Que no sé muy bien lo que he hecho, ¿no? Pero... Oye. Que por tirar la habilidad... No sea. No me ha dado tiempo. Bueno, 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 bueno. Trunks, Trunks, Trunks. Te la tenías ahí guardada, bro. Ahora te he dado. ¡Hala! Lo he reventado. Pero habéis visto la reventada que le he pegado. En el tramo final del combate. ¿Lo habéis visto? Ha sido realmente brutal. Increíble. Chicos, me gustaría deciros una cosa bastante importante. Y es lo siguiente. Vienen cosas importantes en el canal. Se vienen cosas realmente increíbles. Vamos a hablar de Super Dragon Ball Heroes y la conexión con Xenoverse. Vamos a hablar de qué pasaría si en Xenoverse 3... Bueno, ¿qué tendría que pasar para sacar un Xenoverse 3? Pero como siempre, para todos los fans de Dragon Ball, sé que muchos habéis dejado de jugar al Xenoverse 2. Porque, lógicamente, lleva desde el 2016 y ya va cansando el juego. A mí, no es que me canse, pero no le doy con la misma intensidad. Me gustaría que siguieseis el canal, que le desees a la campanita, que la apoyaseis. Y que me siguieseis en Twitter, en Instagram y en Twitch. Son las 3 redes sociales que tengo más fuertes, más potentes. Donde ahí vamos a hacer cosas realmente increíbles. Realmente chidoris. ¡Chidas! Así que nada, gente. Ya lo sabéis. Dadle al botón de like. Activad la campanita. Me iba a apoyar con el posabrazos. Lo tengo aquí, muy por abajo. Y nosotros nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Como siempre, muchas gracias. Y hasta la próxima, Sayans. ¡Chao, chao!